Ichimoku Fibonacci Hola, hola, hola amigos Jueves alta hora, viernes alta hora de la madrugada Alto guiso, bueno, el tema es que Prefiero hacer ahora rapidito, aunque sea muy tarde, que Estar mañana a la mañana a las corridas Con un video Quiero hablar un poquito del SPI, del SPI SPI, SPI, perdón Acá está Estamos en recontraíper, super máximo de todos los tiempos Como lo venimos tuiteando Vamos a sacar un poco de indicadores Bueno, retomamos tras haber limpiado el gráfico Este es el SPI, el ETF que replica El Standard & Poor's 500 empresas cotizantes más importantes del mundo O de Estados Unidos, que es casi como el mundo Está en boga en las redes sociales Puesta por los analistas técnicos la teoría de esta caja Que es una caja de arbas que ya se repitió Estamos en compresión semanal Y tenemos esta suerte de trazado en el Standard & Poor's Que hice Y lo que tenemos claramente que destacar es que acá hay un Un breakout que operó Por arriba de los 214 y pico, casi 215 Que era el valor, acá está 213,30 Salí de ahí y llegamos a 217,30 Y esto está con muy poco volumen Ah, bueno, pero estamos en compresión semanal Con lo cual esta vela está incompleta Lleva 160 Ah, no, no Esto es Esta es la mitad de la vela de la semana pasada Nos quedan dos días Va a ser de poco volumen Es como que hay cierta Cautela, reticencia Temor Están esperando el pullback ellos también Están muy parecidos a nosotros Esperando el pullback Que acá me parece que eso se inició ayer levemente Aunque terminó verde Hoy Y vamos a ver como sigue Pero Fíjense En compresión diaria Vamos a pasar a la compresión diaria Vamos a sacar ese rectángulo Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días Por fuera del cuadrado Es muy probable que podamos ver Todavía una visita De los 213 puntos Esto se mueve muy despacio Pero recuerden que la media móvil de 20 Tiene que volver a ser visitada A ver Para que se entienda A qué me refiero Que tiene que ser Volver a ser visitada Vamos a Bueno Es muy simple Acá tenemos la media móvil de 20 Y acá tenemos el último precio Hoy hubo una baja media Medianamente significativa Pero nada Nada que asuste Nosotros sabemos que Cuando los cuerpos de las velas Son muy chiquitos Como nos está pasando En todos estos últimos días En STTF Exceptando Excepto Esta roja que está acá Esta roja El resto son todas velas Muy chiquititas Como pueden observarse Está hablando de Bueno Una lateralización Está hablando de una ralentización Una Un detenimiento De la De la euforia O un detenimiento De la entrada De inversiones Y prueba está En que el volumen De hoy Fue un volumen rojo Un volumen De salida Un volumen De Entre Cauto Y desconfianza No es este volumen De set off Que pareció ser Hace 5 días Ni mucho menos El volumen De El Brexit Pero bueno Este Estos son los tipos De barra De volumen Que necesitamos Para que el dinero Entre Y como ustedes Se darán cuenta Cuando nosotros Tenemos Esos volúmenes En el día Tenemos El correlato De estas velas Enormes Que son velas De fuerte Empuje Para arriba De precios No estamos teniendo eso Porque yo creo Que claramente El papel En estos momentos Va a empezar A trabajar En rango Operativo Llamamos Rango Operativo Cuando se Circunscribe A un soporte Y una resistencia Por ejemplo Esta sería La idea Que En definitiva Es un patrón De continuidad O sea Tras Esta bandera Que se está Formando acá Este rectángulo Vamos a tener Seguramente Una salida Alcista Terminamos Con el SPI Edenor ADR Edenor Este es uno De los papeles Que quería Conversar con ustedes Que lo vengo Siguiendo Férreamente Yo manifesté Tener posición Tener posición En este papel A ver Mi idea Mi idea Es mostrarles Un poquitito Déjenme tomar La herramienta El papel Está en tendencia No está ofreciendo Ningún inconveniente Pero es un papel Muy tramposo Es un papel Que nos hace Unas velas Muy largas Y la estuvo Repitiendo Estos últimos Cuatro días Pero Le tengo Confianza Le tengo Confianza Hoy yo estuvo Muy bien La franja Entre los 17, 50 Y 18 pesos Así que creo Que va a venir A buscar A visitar Los 18 pesos Que son Que es esta resistencia Que ya la vino A testear Dos o tres veces Vamos a ver Acá está La testeó En la historia Del papel Esta resistencia De los 18 La testeó Por acá Ok La testeó Por acá Y ahora La estamos esperando Por acá ¿Por qué? ¿Por qué va a llegar? Bueno Porque está muy cerquita Pero básicamente Por esto Fíjense Hoy Había un tweet Que me decían Que le faltaba volumen Efectivamente Hoy operó En uno por En el volumen habitual Pero está Por entrar a zona De compresión El DI positivo Está Mirando para arriba Y el ADX Está con bastante actividad Porque le queda A ver Como me explico Les queda Inercia Al papel De esta última Alza Fíjense Vamos a cambiar El color El ADX El ADX A esta A esta altura Aproximadamente Del precio Esto corresponde Al 30 de mayo Empezó a tomar Altura Fortaleza Esta es la fortaleza De la tendencia Y así como Tomas fortaleza De tendencia Y decimos Que estos valores De ADX Son altos Acá Empieza a debilitarse La tendencia A partir de este punto Empieza a debilitarse La tendencia Y a partir de este punto Empieza a bajar El precio Del papel Pero sigue Estando En tendencia Alta Voy a ir despacito A ver si Si hay alguna Confusión en esto Porque esto Siempre lo explico Que puede tener Movimiento hacia arriba Y estar Fuertemente A la baja Entonces El ADX Lo que me manda Lo que me Indica Es la Fortaleza De la tendencia El que me da La tendencia Es el DI Positivo O el DI Negativo El verde De acá arriba O el rojo De acá abajo Mientras el verde Este arriba Y el rojo Abajo Estamos hablando De que hay Dominación De parte De los turcos De los De los Toros Y de los turcos Se me mezcló Los toros Turcos Hay Dominancia De los toros Y De los compradores Y acá está Claramente Claramente Visto Acá Acá En este punto Ahí ven como va Para arriba Ese Esa Curva verde Del DI Positivo Dominancia Absoluta De los turcos Digo de los toros No mentira Y esta vez Bueno Estaba jugando Vamos a ver Si podemos entrar A zona de compresión Y si puede levantar Un poquito el volumen Pero hoy decía Que alguien me indicó Este papel Todas las mañanas Hace esto Miren Hace una Dos Tres Esta no Esta no Cuatro mañanas Que el papel Viene a mínimos Y estas tres mañanas Que no vino a mínimos Estuvo Muy cerca De los mínimos Muy turro El comportamiento De este papel Desde que abre El mercado americano Hasta que se pone Activo el mercado Buenos Aires Barre Con todo Lo Lo Poquito Que le están entregando Acá abajo Que nunca son Más de siete Ocho Diez mil papeles Sobre cuarenta y pico Dez mil papeles Que Tradea Diariamente ¿Por qué estoy hablando Tanto de The North? ¿Por qué tengo posición? ¿No? ¿Por qué? Les decía Que hoy Alguien me manda Un Me manda un tweet Que me dice No va a llegar No va a llegar Tiene poco volumen En el papel Como que se va A volver a caer Y Vamos a unir Dos o tres cositas El papel acá Hizo un máximo En dieciocho ¿Ok? Viene Viene desde este punto Subiendo Viene estableciendo Mínimos Descendentes Mínimos Mínimos ascendentes Y máximos ascendentes O sea que El papel está En una Absoluta Y clara Tendencia Alcista Estamos viendo Los mínimos Ascendentes Y los máximos Ascendentes Creo que en esto No tenemos duda ¿No? Un mínimo Esperen que esto es una grosería Un mínimo Un máximo Un mínimo Más alto que el anterior Un máximo Más alto que el anterior Un mínimo Más alto que el anterior Un máximo Más alto que el anterior Un mínimo Más alto que el anterior Y ¿Qué nos queda? Bajar No dan los indicadores Para que este papel Baje Podría Podría cruzarse Y bajar Contra la nada misma ¿Dónde tenemos acá Un Un indicio De que ¿Por qué acá Tiene que empezar a bajar? ¿Nos dejó una mecha Superior alta? No ¿Llegó alguna línea De soporte? No Entonces Los 18 Me parece que es una tarea Que va a poder cumplir Mañana viernes El otro punto Que les quiero indicar acá Me decía La falta de volumen A alguien por acá Y yo le dije No Para mí El volumen Ingresó En estas velas Fíjense Ahí está el volumen alto El volumen alto Y el volumen alto En estas tres velas Es donde ingresa La plata Que sea roja No quiere decir Que no sea ingreso De volumen Eso lo tenemos Que tener claro No es necesariamente Salida de volumen Pero estas son Las dos velas Donde ingresó El volumen Y donde el volumen Que ingresó En estas dos últimas velas En estas dos verdes Perfectamente Puede tolerar Una baja Que llegue A los 16 pesos Con 50 Porque el volumen Promedio La suma De estas dos velas Está por acá Está en este medio En esta mitad Entonces no hay Ningún inconveniente Que Siendo este El promedio Donde ingresó Este dinero Pueda tolerar Estas bajas No es tan importante Estamos hablando Del orden De los 80 70 centavos De dólar Y esto mismo Está pasando En el papel Local Entonces Como final De noramericana Creo que estamos bien Que vamos a volver A tocar 18 Dólares Rápidamente Y que vamos a poder Salir De los 18 dólares Para arriba Es mi absoluta Certeza Y esperanza Y que Contamos con Estas barras De volumen Es verdad Que cuando no hay volumen No tenemos que Tradear Pero bueno El volumen Asustadizo Se retiró En estas tres velas Y el volumen fuerte Ingresó A las Tres Semanas En esas dos velas Que tenemos acá Perdón Tres días No tres semanas Porque estamos en compresión diaria O sea que Hay varios motivos Que indican Que este papel Está sano Recuerden Lo de Y positivo A de X En alza Con una tendencia Del orden de los 25 puntos Y los formatos De la vela De las velas Que si yo pongo Heikinashi Vamos a estar Bien Bien cómodos Que viene a ser Heikinashi Candle Heikinashi ¿Dónde está Heikinashi? No Acá está Perdón Ahí está Fíjense Cuerpo largo Y vela superior Mecha superior Alta Este es lo que define El Heikinashi En alza Así que Los 18 Están comprados Bueno Terminamos ADR De Edenor Siderar Siderar Argentina Asustadísimos Con esta vela No es para menos Bueno La nube Está por abajo Y es verdad En este sector La nube está Con una suerte De depresión Que podría ser Que haya Una Una nube Que está Atrayendo al precio Sobre todo Porque Es una nube Que se generó En En este sector De precios bajos Este Esto no lo necesitamos Bueno Sacamos la La nube Que empasta Bastante La visibilidad Del Este Y si Efectivamente Tenemos Un importantísimo Volumen Que muchos Estiman Que es una Un volumen De De Egreso De dinero ¿Por qué? Porque terminó Bajo Pero no terminó Bajo Terminó En una En un Pinbar Muy Muy Adverso Muy Adverso Vamos a Yo Igualmente Estoy Absolutamente Absolutamente Tranquilo Vamos a ver Que pasa Mañana Ahora voy a Chusmear Los Los Futuros Pero vamos a Hacer un Pequeño Análisis De muy Corto Plazo De estas Velitas Que tenemos Por delante Esta no es una linda vela En tanto y en cuanto la vela de mañana Abra Por abajo de esta vela Si la vela de mañana A nosotros Nos arranca a partir de acá Y hace una baja Y perfora El 50% de la vela anterior Ahí estamos en problemas Si esta es la vela que va a dibujar Ahí estamos en problemas Ahora Si Arranca Por acá Viene a cerrar el gap Que dejó Que no es importante No es necesario Que lo cierre Y después salimos para arriba O sea Tenemos un primer tramo rojo Y después salimos para arriba Entonces Ahí vamos a poder decir Bueno Entonces la vela anterior Fue un pinbar Simplemente para generar intranquilidad Para generar Debilidad Y que es el Para que larguen toda la guita Los manos débiles Pero yo creo que Puede ser que estemos lateralizando Los próximos días acá Pero Lo que tenemos que Mirar es Lo que les acabo de marcar No hay otra cosa O sea Agarramos Mañana Y vemos Donde abre Con respecto a esta vela Y donde abre Con respecto a esta vela Y ahí vamos a saber El futuro de este papel En el cortísimo plazo Pero como Estamos en un caso Similar Al que expliqué Reciende de Nord Estamos siempre con Estamos siempre con Mínimos Máximos Mínimos Máximos Mínimos Máximos Estos son los puntos Que tenemos que controlar Estos son los puntos Por donde Vamos a juzgar Al papel Disculpen un instante Este papel Que está haciendo Este dibujo No hay nada Que asustarse Estamos siempre Con mínimos Ascendentes Y máximos Descendentes Y a ver acá Acá efectivamente Efectivamente El precio quedó Muy estirado Pero todavía No llegó A los máximos Históricos De Noviembre Del 2015 O sea Que el DI El ADX Que estuvo Solió estar En 57 puntos Como estamos leyendo Acá a la derecha Y hoy lo tenemos En 15 puntos Estamos con una Debilidad Esto está indicando Que estamos con una Debilidad en la tendencia Lo cual no quiere decir Despacito Que la debilidad En la tendencia Sea hoy Es un indicador Posible Para mí Un indicador posible De que Me quedo mirando Para arriba Seguirá Para arriba Con lo cual Va a crecer La fortaleza De la tendencia ¿Cuál es la tendencia? La tendencia Recién Tiene 4 días De haberse cruzado El DI positivo Con el negativo Y es verde O sea Los dos quedan Mirando para arriba Si bien Si bien Si bien esta es la vela Que no gusta El resto De los indicadores Sea Sea El Vengo Trabadito Hasta ahora Sea el volumen Sea el DI positivo O el ADX O el hecho De estar En sobrecompra Son 4 indicadores Son 4 indicadores Up 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 Así que Lo más probable Es que mañana Estemos testeando Este valor De histórico Máximo Inmediatamente Anterior Del orden De los 8 pesos Con 58 Centavos Que hoy No los llegó Justo Si Hoy los llegó A tocar Y ahí se retrajo Es un comportamiento Natural No puede No puede Y esto es muy interesante Lo que les voy a decir No puede un papel Tener Dos velón Podría darse Pero no es normal En un papel Como siderar Que no es un papel De tanta volatilidad Como puede ser Un papel Más ilíquido No es dable No es aceptable No es habitual Considerar Dos días consecutivos De velas Enormes Entonces Es razonable Que se tome Este descanso Y para concluir Considerar Busquen En la historia De siderar O de cualquier Otro papel No es importante Que sea solo Siderar Una vela Un pinbar De estas características Y traten de interpretarlo Un pinbar De estas características Que haya quedado En el camino Del papel Y fíjense Y fíjense Cómo se resuelve Acuérdense Mañana De estar atentos Para tomar Eventualmente Alguna decisión El 50% De esta línea Pero no se adelanten Porque puede haber Un pullback Que esté haciendo A esta resistencia Anterior Y de acá Vuelva a salir Esta es una situación De continuidad Es una situación sana No hay cambio De tendencia Para nada No hay cambio De tendencia En siderar Puede haber Una corrección Una retracción Una pequeña Reversión De precio Que esté vinculada Exclusivamente Con Este soporte Y un eventual Pullback Y salida Creo que esto Lo Pasa que bueno Habrá que bancarse Un retroceso De nuevo A 8 pesos Cerró en 8.50 Así que tenemos Exactamente Un máximo Admisible Del 6% Cómodo De caída Y vamos a seguir En tendencia Analicen mañana Cómo es el formato De la vela De la caída Vamos a ir terminando Nuestro análisis De estos 4 o 5 papelitos Que les prometí Que vamos a ver Y vamos a ver Un poquito El comportamiento Del Merval Argentino Y Perfecto Este Merval Seguimos trabajando En la zona De Supermáximos Con absoluta Tranquilidad El DI positivo Tomó para abajo El ADX Salió rebotado De la zona De compresión Pero Son Muy Pequeños Movimientos De los indicadores Que pueden virar Rapidísimamente No hay indicios No hay indicios De que Este indicador Este dando De clara Señal de venta Y la otra Que les quiero Comentar Es que Entramos En esta última vela Es una vela Que La llamamos Inside Candlestick Inside Quiere decir Que está Contenida Adentro De la De la vela De esta semana De esta Por ahora Como viene La semana Y faltando Un solo Día Cualquier Cierre Que sea Entre estas Dos líneas Es Altamente Esperanzador Porque Quiere decir Que estamos En una zona De Descanso Del papel Dibujando Una bandera Y que Probablemente Prontamente Tengamos Un Breakout Para arriba Y podamos Retomar El derrotero De Del Alza Amigos Lamento Que haya sido Un poquito Monótono Y cansado Pero bueno Vimos Lo Lo poquito Que teníamos Que ver Para llegar A mañana Último día De la semana Gracias Y seguimos Mañana Y seguimos Gracias.